Cegó, 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 el cantar de la región De video 55 para todos con amor ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Taca, ta! ¡Eso se va muy feliz! ¡Cornubes y cuartetero! ¡No me digas! Amigos, voy a enseñarles un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también grandes y chiquititos El baile de taca, taca es un baile popular Lo baila toda la gente y se lo quiero enseñar ¡No me digas! Amigos, voy a enseñarles un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también grandes y chiquititos ¡Ja, ja, ja, ja! El baile de taca, taca es un baile popular Lo baila toda la gente y se lo quiero enseñar A ver, se lo voy a enseñar ¡Vamos! Se lo voy a enseñar ¡Hacele! Se lo voy a enseñar, así Al frente, al frente ¡Taca, taca, 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 t Amigos, voy a enseñarles Un baile muy divertido Lo bailan toda la gente También grandes y chiquititos Con el loco de Ricardo El baile de Taka Taka Es un baile popular Lo bailan toda la gente Y se lo quiero enseñar ¡No me digas! Amigos, voy a enseñarles Un baile muy divertido Lo bailan toda la gente También grandes y chiquititos ¡Quito, quito! ¡Gracias! El baile de Taka Taka Es un baile popular Lo bailan toda la gente Y se lo quiero enseñar ¡Vamos! Se lo voy a enseñar ¡Vamos, Iden! ¡Enseñame! Se lo voy a enseñar ¡Arriba! Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar ¡Ey! 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 ¡Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka! Hacele taca, 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 taca Hávolito Richardo Ay ¿Por qué no te mueves? Cosa quiere bailar Cosa quiere el Patr, bailar ¿Qué quiere BERNASAR? ¡Esta metabolita! ¿Es angelito? ¡Es si! ¡Es si! Taca, 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 taca Hacet de taca, 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 taca Hace 2008 ¡Taca, taca, 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 ¡Se va! Los bailes lo hacemos arriba del escenario. Me imagino. Por eso me pide ayuda. Me imagino. Claro, porque la idea es que la gente también se contagie. Participen, claro. Un poco le enseñamos lo que se baila en Córdoba. Cómo se baila. Espectacular. La verdad es que verlo saltar ahí, divertirse, es una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Vaya que quiere que firme un autógrafo. Vaya, ya de chiquito. Ya empieza, qué bárbaro. Qué carrera, qué carrera. Chiquito, ¿viste? Qué dolor de cabeza. Sí, me imagino. Bueno, ahí estamos entonces y vamos con... ¿Qué está apuntando ahí? No, lo que pasa es que me robaron el ahijado. No sé, ya las chicas lo están llamando al canal. No sé, tiene que ir a atender el teléfono. Yo creo que la madre se acaba de desmayar en la casa y la abuela también. Pero qué fama, Dios mío. Recién comienza y ya me lo sacan del escenario. Bueno. Tan chiquito. Acotamos, tan chiquito. Recuerden de nuevo. Vamos. No me voy a cansar de invitar a la gente. Primero agradecerles. Agradecerles por la bienvenida a la zona a todos, ¿no es cierto? A todos los clubes, a todas las casas. Y voy a recordar que el sábado 10, el próximo sábado 10, en el club Unión de Amenábar, se presenta Juan Carlos y las Estrellas. Y vamos a festejar el cumpleaños de Ricardo Néstor. No olviden nunca el sorteo, ¿eh? Con 20 pesitos se pueden ir a Córdoba. 17 de septiembre, cartelera Ricardo Néstor. Prado Español en Labulalle. Claro que sí. 23 de septiembre, Rosales. Y 24 de septiembre, a prepararse el Club Español, porque ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.